Guille, sí, me compras una Ferrari, bueno, está bien, pensé, sale cuando se va, está pasando migraciones, Guille, negra ¿Cómo negra? ¿Cómo negra? Ya había desaparecido Ferrari roja, toda la vida roja Bueno, me vuelvo a Nápoli, al otro día empiezo, sé que hay mil pedidos, fíjate, ¿por qué no me hacen una reunión con Don Enzo? Yo lo que quería conocer, tac, al otro día Monza, 15 minutos de Milano Don Enzo viene Don Enzo, ya, chao, iba cumplido, otro sueño Se me vino tantas cosas a la cabeza cuando lo veo venir a este hombre, ochenta y pico Don Enzo, ¿cómo le va? Es uno, el procurador de Sion Maratón Quiero una, ver la posibilidad de comprar una Ferrari F40, uh, habíamos tantas demandas Y ser mi última creación Uno puede ser una, Maradona, Italia, Ferrari Ah, compramos Sí, más bien 4,70 4,70 Mil dólares Un piacere in più, Ingeniero Cosa? Diego la vuole Nera 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 non existe ¿Qué? Ma guarda, questi señores Eh, pone la máquina nera No, Don Enzo, pregunte Le dije lo que quería Diego Yo la porto, la prendo, la porto, la pez, maquillé verde, un pinturador de nápolis. ¿Qué leyes la pintura, nera? Sí, porque Diego la pone nera. Me la dan, la mandan a la nápolis. Me encuentro ya la Ferrari negra en casa. La llevo al aeropuerto, Capodichino, voy con Ferraíno, con Fernando Ferraíno, presidente de Nápoles, a esperarlo. ¿Qué bella máquina? Sí, Di Diego, nueva, la F-40. Presidente, ¿por qué no se la regala? ¿La come? Sí, regale será. Diego no le daba bola, no lo saludaba, no, no, no sabía que existía. ¿Cuánto costa? ¡Otos a tantos! Presidente, le llega, campeón del mundo, mejor jugador del mundo, lo tiene usted en su equipo, no le da bola, no lo saludaba. ¿Cuánto costa? ¡Otos a tantos! ¡No! ¡Un milión de dólares! ¡Como un milión! Piu-chento-treinta, de la pinturata negra. Se abre la puerta del adiós, Diego la ve, se tira de palo. ¡No, Guille no! ¡No, Guille no! ¡Te la acaba de regalar el presidente! ¡Caros presidentes! Lo abraza, lo besa. ¡Mira el auto que tengo! ¡No tiene estéreo! ¡Este auto es de carrera! ¡Diego, no vayas escuchando Ricky Martin! ¡Ahhh! ¡Ah!